Con posterioridad a la pandemia, vendrán una serie de nuevos liderazgos en Colombia. El liderazgo de estos jóvenes que están hoy mirando con gran incertidumbre el futuro. Y ahí se consolidarán unos liderazgos sociales, unos liderazgos éticos y unos liderazgos ambientales. Esa nueva generación que se va a generar después de la pandemia, tiene que ser una generación mucho más social, mucho más ética, mucho más ambiental, mucho más centrada en las necesidades del futuro del país, que en el caso particular, de la forma como ha crecido la desigualdad y la pobreza, pues es el primero de los desafíos que tendrán las nuevas generaciones de colombianos para buscar un gran acuerdo que permita salir de esta polarización y de este manejo extremista de la realidad que estamos viviendo en este momento en el país. Cualquier inquietud, cualquier preocupación, quejas, reclamo, por favor, contáctenos. Aquí estamos para proteger los derechos de los colombianos. Contáctenos a nuestra línea telefónica nacional 018-940-808 o en nuestra sede electrónica en www.procuraduría.gov.co.